Agradezco primeramente la oportunidad que me ven aquí de dirigirme a ustedes, pero la verdad que me siento muy contento de que el maestro, el doctor Juan Alfonso Mejía haya gestionado esta recuperación, podríamos decir, este seguro, que jamás se había hecho efectivo. Bueno, esto indica pues el interés que él tiene y está teniendo siempre, yo lo he notado a lo largo del tiempo que hemos convivido como servidores públicos, la pasión que él siente por la costa educativa, el deseo de apoyar siempre al magisterio en sus derechos, en sus obligaciones también y cumplir a cabalidad con lo que nuestra Constitución establece en materia educativa, en el artículo tercero constitucional y el primero que son derechos humanos también. Por ello, desde que tomamos posesión en el Ayuntamiento de Culiacán, me propuse y creo que lo he logrado, hacer un buen equipo con su gobernador del Estado, con su gabinete en general, para trabajar juntos. Yo loíto, pensé y dije, se acabó la campaña, ya somos gobierno, hay que trabajar unidos y coordinados por el bien de todos los sinaloenses, por el bien de todos los mexicanos en general, porque lo que hagamos aquí sirve a Culiacán, a Sinaloa y a México. No podemos desligarnos, somos un todo y en esto estamos implícitos, todos los servidores públicos, desde el más humilde servidor, que es un intendente, hasta un gobernador, un presidente de la República. Por eso el licenciado López Obrador, cuando se dirige al pueblo, siempre habla del bienestar y ese es el tema, el bienestar. Porque el bienestar implica educación, implica salud, implica servicios públicos, implica, pues, bienestar, como su nombre lo dice, en forma integral. Yo, así como que rechazo las palabras transversales y que es transversalidad y todo, es integralidad. Todo debe ser integral, todo conduce a todo, hay una interrelación implícita en todo lo que hagamos y por ello debemos trabajar siempre buscando el bien común y ese bien común se refleja en la actividad que nuestro amigo Juan Alfonso Mejía ha desempeñado en la Secretaría de Educación Pública y esa integralidad y ese bienestar se refleja en lo que los sinalesos tenemos hoy gracias a la excelente gestión y trabajo del gobernador Irín Ordaz Coppel y lo digo al margen de cualquier ideología política, creo que es la forma de gobernar, sencillo, sin protocolos, sin tanto espaviento como se hacía antes, siempre llevando los servicios directamente a la gente, sin intermediarios, que la gente sepa lo que está recibiendo en forma completa, que nadie le quite un peso, que nadie le pide un peso por lo que recibe. Los maestros y maestras al igual que los médicos en esta pandemia son héroes para mí en lo particular y creo que para todos. ¿Por qué? Porque unos nos están cuidando de la salud y los maestros y maestras están cuidando el progreso de México porque desde las aulas, que son las casas, o las casas, que son las aulas hoy, se está impartiendo educación en forma excelente. Tenemos deficiencias, seguramente todos lo hemos detectado, no podemos tener cuatro televisiones o tres o equipos de cómputo para todos los hijos, pero se ha hecho el esfuerzo y creo que vamos caminando. Yo por eso les pido a todos con mucho respeto que sigamos cuidándonos, que usemos el cobrebocas, guardemos la sana distancia, nos lavemos las manos frecuentemente y evitemos la convivencia cercana con personas cuando no hay necesidad de ello. No nos expongamos, esta pandemia no es un juego, pronto llegará la vacuna sin duda, pero aún así no hay nada garantizado. La edad no nos protege ni tampoco nos complica las cosas. Es relativo todo. Hay jóvenes que se han ido, hay jóvenes que no están con nosotros ya y hay ancianos, hay personas vulnerables que se han salvado. ¿Por qué? Por la atención oportuna, porque ha habido circunstancias para ayudarles, porque no son diabéticos, etc. Pero en fin, la invitación es muy respetuosa para que sigamos cuidándonos todos y sigamos colaborando al progreso de México a través de la educación pública que hoy es completamente gratuita en México. Muchas gracias, que tengan un buen día.